Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de La Chef Sumare. Mi nombre es Jackie. El día de hoy haremos un delicioso queque de mandarina en licuadora. Para esto necesitamos 4 mandarinas peladas y sin pepas. Necesitamos media taza de aceite neutro, puede ser girasol o vegetal. 400 gramos de azúcar rubia o si tienen un azúcar blanco. Tres huevos completos, una media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharada de sal y media cucharadita de polvo de hornear. También necesitamos harina. Entonces vamos a comenzar a realizar la preparación. Primero en la licuadora vamos a agregar las mandarinas. Recuerden que son mandarinas sin pepa y sin cáscara. Tal cual las mandarinas las agregamos dentro del vaso de la licuadora. Luego agregaremos el huevo. Después el aceite. Una cucharadita de vainilla o media cucharada de vainilla, dependiendo de la cuchara que tengan a la mano. Agregaremos también el azúcar. Yo estoy usando azúcar rubia porque es la que tengo en casa, pero si tienen azúcar blanca sería genial. Procedemos a tapar la licuadora y batimos. Recuerden que lo ideal es que al inicio de la preparación enciendan su horno para que vaya precalentando. Acá vamos a agregar la pizca de sal, el polvo de hornear y la canela. Volvemos a licuar. Una vez que tenemos la mezcla lista, líquida, como ven acá en el vaso de la licuadora, vamos a agregarla al tazón. La agregamos. Y acá vamos a agregar la harina, la cual la vamos a ir mezclando poco a poco hasta lograr una crema homogénea. Utilizaremos esta tazita, procedemos con la primera taza. Y la vamos a ir mezclando. Esta mezcla la vamos a verter sobre un molde enmantequillado y enharinado. Agregamos la segunda taza de harina. Y para agilizar el proceso, la tercera. Entonces, son tres tazas de harina, aproximadamente 600 gramos de esta. Y continuamos mezclando. Hasta lograr que todo se integre. Para verterlo en un molde enmantequillado y con harina. Tenemos que mezclar bien. Una vez que logramos ya mezclar todos los ingredientes, procedemos a verter sobre el molde. Acá ya tenemos el molde enmantequillado y enharinado. Ya, vamos a proceder a agregar la mezcla. Este quequito es sumamente sencillo de realizar, práctico y rápido. Lo que nos va a demorar más, va a ser la cocción. Yo tengo el horno precalentado a 175 grados. Y vamos a meterlo por 40 minutos. 40-45 minutos. Una vez que pasan los 45 minutos, tienen que probarlo con un palito para ver si ya cocinó. Ya. Al horno, como va a estar bajito, 175 grados, va a darle chance a que se cocine bonito. Y levante. Ya que ya tenemos el queque de mandarina en licuadora servido. Han pasado 45 minutos luego de que lo hemos metido al horno. Y así ha quedado. Si ven, está un poquito oscuro. Pero no es por la mandarina, sino es por la azúcar morena que hemos utilizado. Si ustedes usan azúcar blanca, el color de la mandarina va a primar. Va a estar más anaranjado. Pero en este caso, bueno, salió un poquito oscuro, pero es por la azúcar morena. Recuerden que este quequito lo hacemos en la licuadora. Rapidísimo, sencillo. Lo único que nos va a demorar es que compartanlo. No se olviden de suscribirse al canal y marcar la campanita para que estén al tanto de todo lo que subimos continuamente. Tenemos recetas saladas, recetas dulces. En los dulces estamos casi innovando nuevas recetas porque la chef sumare normalmente hace cosas saladas. Pero vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para traerles más información, más recetas. Recuerden también seguirnos en Instagram y Facebook. Ahí también nos encuentran como la chef sumare. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Recuerden, nunca se den por vencidos. Siguen luchando, siguen trabajando por sus sueños. Y nos vemos pronto. Un besote. Chao. 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 ¡Gracias!